Lo lindo que tiene en la cocina es que uno aplica todos los sentidos. Mi nombre es Javier Carpita, tengo 43 años, soy cocinero chef, propietario de Resto 1915. Es un servicio de cocina de autor, un menú por paso que es ideado por mí. Mi pasión por la cocina surge de muy chico viendo a mi abuela y a mi mamá cocinar. Me gusta crear platos, dar texturas y sabores distintos para que el comensal encuentre mi arte en el plato. Tenemos un proyecto que era la construcción de Fugtrak y gracias al Banco Provincia con un crédito lo logramos. Ese Fugtrak hoy está dando vueltas por distintas ferias ofreciendo nuestra gastronomía que es la cocina de autor. Mi objetivo como chef es obviamente ser el mejor y el regalo más lindo que uno puede recibir es la gratificación del comensal cuando termina de degustar tu plato. Fugtrak